Es increíble que hayan excavado el depósito entero. Es extravagante, innecesario, caro. Muy de aquí, me encanta. Muy bien, hasta abajo. Las bacterias anaeróbicas tardan más en disolver la carne. Por fortuna, ese proceso hace que se ablande y se pueda separar. Como cocinar ropa vieja. Un plato que, según mi padre, está lleno de amor. ¿Y quién rechaza el amor? ¿Por qué hemos dejado de trabajar? Eso. Bueno. Es probable que alguien le obligara a salirse de la carretera. ¿Hay suficiente detalle en esas fotos para que nos sirvan? Bueno, lo habrá. Usaron una CMOS de 18 megapíxeles, de modo que puedo hacer un truco de magia. O tal vez Hot Jeans pueda comparar las partículas con los daños. Y el doctor Fuentes debería comparar los daños con el patrón de las fracturas. Voy a por ellos. No, no lo hagas. Necesito un descanso del doctor Fuentes. Me parece arrogante, engreído y avasallador. Y está cañón. ¿Estás casada, Ángela? No me digas que no le has visto y has pensado que... No es un tema apropiado ahora. Ya, entonces es un sí. ¿Es todo lo que has sacado de la fosa séptica? Está hecho de silicio. Pero esto no es más que un substrato roto de una placa base. ¿Puedes saber qué era antes? ¿Con esto? Podría ser cualquier cosa. Un móvil, una cámara digital, hasta una tostadora. Lo mejor para recuperar algo es hacer un análisis Hot Attack. ¿Con probabilidades? Pues de cero a ninguna. Para ti. De la quinta costilla. ¿Qué es? Parece un trozo de un chip de silicio, ¿verdad? Que podría ayudarte para completar tu puzzle. Vaya, buen trabajo, hermano. No podría haberlo hecho sin todo este apoyo. Eso es por ser tan guapo. No es... Solo por el dinero. Mi padre siempre quiso que me marcharan. Quería esta vida para mí. Se enfrentó al gobierno. Lo encarcelaron tres veces. No podía dejarle allí solo. Y cuando murió... Mi vida aquí es por él. Mi éxito demostrará a mi pueblo que es posible. Es difícil que no te caiga bien. Y tú deberías darte una ducha fría. Y tú deberías darte una ducha fría.